Durante el primer año de gobierno de la Administración Municipal de Atoyat, que dirige el profesor Carlos Alberto Ventura de la Paz, se realizaron 28 obras con una inversión de más de 23 millones de pesos. Al rendir su primer informe de gobierno en el Auditorio Municipal la noche del pasado lunes, el presidente hizo énfasis en el trabajo logrado en colaboración con la ciudadanía, con el programa Dejando Huella, para el cual se invirtieron más de 685 mil pesos de recursos propios en beneficio de 10 comunidades de la sierra. En el año de gobierno hemos aprobado un total de 26 obras del Fondo para la Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por la cantidad de 22 millones 307 mil 83 pesos, de las cuales al día de hoy, hace rato por la mañana, dimos por inaugurada la número 17 de estas obras en las localidades de la Villa General Miguel Alemán y la Cabecera Municipal. La próxima semana inauguramos 4 obras más y antes de terminar este año estaremos inaugurando las 5 obras restantes de este fondo. Durante el primer año de gobierno de la Administración Municipal 2022-2025, que dirige nuestro alcalde Carlos Alberto Ventura de la Paz, los esfuerzos se han enfocado en mejorar la calidad de vida de la población atoyaquense. Prueba de ello son las 28 obras que el Ayuntamiento de Atoya realiza este año con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Principios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Durante muchos años, las colonias de la periferia fueron olvidadas por los gobiernos municipales. Hoy, bajo el liderazgo del profesor Carlos Alberto Ventura de la Paz y de la mano de los y las integrantes del honorable camino, se desarrollan obras que facilitarán la vida diaria de vecinos y vecinas de las colonias de la Cabecera Municipal de Atoya y de la Villa General Miguel Alemán. Un ejemplo claro es la Avenida del Almendro, entre calles Acaso y Encino, en la colonia La Unilla, cabecera municipal, donde se ejecutaron las obras a ampliación de drenaje sanitario y red de agua entubada, y construcción de palimento con concreto hidráulico, beneficiando a decenas de familias.